¿Existe realmente el azar o está ya todo predefinido? ¿Acaso tenemos libertad de tomar nuestras propias decisiones? Vamos a verlo. El espectador cogería una carta, la diría, la pensaría... Da absolutamente igual, pero como no tengo espectador, pues bueno, simplemente voy a pasar cartas, paramos aquí mismo, espero que estéis viendo la carta, memorizarla, muy importante, y la vamos a perder ahí en medio de la baraja. De hecho, vamos a realizar una buena mezcla, que quiero que veas como las cartas realmente se están entremezclando. Y por qué no, podemos hacer un par de mezclas más. Así que mezclamos de nuevo, que se vean las cartas mezclándose, y un corte nunca falla. Así que, ahora que las cartas están mezcladas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un número aleatorio, que también lo podría decir el espectador, el número que le diese la gana de la baraja. Y ahí aparecerá su carta pensada. Bueno, en este caso lo hemos visto, pero sería una carta cualquiera. Como lo tengo espectador, pues de nuevo vamos a utilizar estos dados y subaremos los números que salgan. Así que simplemente los tiro. Y en este caso ha tocado un 5 y un 3, es decir, 5, 6, 7, 8. En la posición número 8 tendría que aparecer tu carta pensada. Así que simplemente contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la posición número 8 está exactamente la reina de treores, tu carta escogida. Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos a otro video de más a mi canal. Hoy os voy a enseñar lo que se conoce como un Akan, que son las siglas de Any Card, Aten y Number. Es decir, cualquier carta en cualquier número, que es básicamente el efecto de magia que ocurre. Un espectador dice una carta, dice un número y aparece exactamente en esa posición. Es un truco súper clásico que se lleva haciendo durante siglos y por tanto existen muchísimas versiones. En cuanto a la técnica, que la que vamos a aprender hoy es una de las más fáciles que hay, pero también de las más engañosas y prácticas, para que puedas utilizarlo de verdad con tus espectadores y sorprenderles. Pero también hay ciertos consejos y sutilezas que te voy a explicar hoy, porque no es lo mismo que el espectador piensa una carta, que el espectador la vea por si la has forzado o por si la tienes en una posición concreta. Y también no es lo mismo que tú tengas la baraja o que el espectador mezcle, etc. Así que todas esas sutilezas son las que vamos a aprender hoy, no solo la técnica, sino también todos estos conceptos para que puedas sorprender a todo el mundo. Recuerda que si quieres cualquier material de magia profesional, como barajas buenas, tapetes, cursos, libros, trucos, etc., los tienes en la tienda y escuela magicardestrip.com, que tienes el link en la descripción. Y en las tarjetas te recomiendo echarle un ojo porque todas las semanas añadimos cosas nuevas, hay materiales de la primerísima calidad. Y también tenemos el club de Magicardestrip, en magicardestrip.com.club, que también tienes el link en la descripción y en las tarjetas, donde casi todos los días mando consejos gratuitos de magia. Y alguno de ellos los convierto en un podcast que, por cierto, he lanzado hace muy poco, tanto en Spotify como en Apple, Amazon, Google, etc. Si buscas magia con Julio Rivera te aparecerá. Son reflexiones muy interesantes que también te harán avanzar en este increíble mundo de la magia. Así que ya no te cuento nada más. Tienes todos los recursos a tu alcance, tanto en este canal de YouTube como en mi canal de Magicardestrip, que también subo muchísimos trucos gratuitos, en la tienda y escuela magicardestrip.com, en el club de Magicardestrip, en el podcast, en los grupos de Telegram que también tenemos, que también estará en la descripción, hay muchísimos recursos y formas de aprender magia. Así que vamos a ello. Para hacer este truco de magia, tenemos que controlar de forma invisible la carta del espectador, o bien a última posición, o bien a penúltima posición. Es decir, con una carta cubriendo la escogida por el espectador. ¿Por qué querríamos controlar la carta a última posición? Simplemente porque es más fácil hacer un control a última, que un control a penúltima. Pero si conoces la técnica, yo te recomiendo hacerlo a penúltima, porque es mucho más invisible y engañoso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a empezar a contar cartas desde abajo, cuando el espectador nos diga el número, y después aparece su carta, y ellos ya han visto que su carta no estaba abajo, hace que sea mucho más imposible. Sin embargo, si la carta está abajo, nosotros no podemos mostrarlo, porque si lo mostramos, es obvio cómo funciona el truco de magia. Por eso, en este caso de que controlemos a la parte de abajo, nunca lo llevamos a mostrar. Pero como estamos cogiendo las cartas de abajo, es sospechoso que nunca hayamos mostrado esa carta, y al espectador se le queda la duda. Por eso, el simple detalle de que haya una carta encima, hace que el truco sea mucho más impactante e imposible. Entonces, ¿cómo controlamos la carta al espectador a penúltima posición? Hay muchísimas, muchísimas versiones. Puedes hacer cualquier tipo de control que tú prefieras, en el que aparentemente la carta se pierda. Esto en el caso de que el espectador escoja una carta, tú realices varias mezclas, y que esa carta escogida aparezca ahí en penúltima posición. Tengo varios vídeos en mis canales de YouTube, de controles invisibles y mezclas falsas, que son al final las técnicas que tienes que combinar para conseguir esto. Te dejaré varios enlaces en la descripción. Pero por supuesto, si quieres ya la versión más profesional y más avanzada, tienes mi curso como ser un mago 2.0, porque ahí básicamente tienes todas las herramientas que necesitas para ser un mago. Forzajes, controles, técnicas, trucos, consejos teóricos, todo lo que tienes que aprender. Normalmente, en un par de años, condensado en tan solo unas semanas, para que tu aprendizaje sea súper rápido. Básicamente te convierte de una persona que no tiene ni idea de la magia, a un buen mago capaz de sorprender a cualquiera con unas buenas bases en muy poco tiempo. Y por eso vemos todas estas bases, para que al final cualquier truco, las técnicas básicas, las sepas hacer. Pero bueno, imagino que ya sabrás, si no tienes algún vídeo en YouTube, y si no tienes mi curso como ser un mago 2.0, que está en la escuela de Magic Card District, que ya sabes que tienes el link en la descripción, y también en las tarjetas. Pero cualquier versión que tú quieras. Yo, por ejemplo, en este caso, puedo hacer esto en el que rifleo las cartas, la muestro, cojo un break sobre la carta superior, dejo caer todas las cartas luego, hago un corte desde abajo, para ya tenerla en mi última posición, y luego puedo hacer cualquier mezcla falsa, que no me varíe el orden de esas dos últimas cartas, como por ejemplo, una mesa por rifleo. Esto lo estoy explicando muy rápido, porque mi intención no es explicar esto aquí, mi intención es explicar el truco de la Khan, de Any Card, a Deni Namber, así que ya tengo otros vídeos con temas de controles y mezclas falsas. Pero el objetivo es tenerlo ahí debajo, en mi última posición, la carta que sea que el expeditador ha escogido, el 7 tréboles o la que sea. ¿Vale? Así que una vez que podemos hacer el control de la carta escogida por el expeditador, por cualquier método que nosotros queramos, también existe la alternativa de que en vez de que sea una carta escogida, es decir, una carta que nos diga basta, o que la coja, o lo que sea, que sea una carta pensada, que luego la tiene que decir. Entonces, para hacer esto es muy importante los timings y cómo dicen las cosas. Lo que yo normalmente hago es esto, le voy a mezclar a respetar la baraja, y digo, vamos a hacer un pequeño juego. Entonces le cojo la baraja y le digo, ¿conoces la baraja de Fogger, verdad? Treboles, corazones, picas y diamantes. Le digo, ¿tienes alguna carta preferida? Dime una carta que te guste. Mientras te la enseño, como que no le estoy dando importancia. Y en ese momento me dice, pues yo sé, el 7 de picas, por ejemplo. Entonces nosotros rápidamente, mientras miramos las cartas, decimos, ¿el 7 de picas? Vale, perfecto. Entonces la estamos buscando, la localizamos y la marco con los dedos. Fíjate, yo aquí tengo el 7 de picas listo, ¿vale? De tal forma que yo luego pueda cortar la baraja sin que se dé cuenta, sin darle importancia, que esto de verdad, esto lo he hecho cientos de veces, o sea, el timing es el siguiente. Mira, tengo aquí baraja de Pogger, ¿la conoces, no? Treboles, corazones, picas y diamantes. ¿Tienes alguna carta que te guste? Alguna que sea, no sé, el 7 de picas. Ah, el 7 de picas, perfecto. Bueno, pues vamos a utilizar esa misma, ¿vale? Y entonces en este caso, ya es como que el truco va a empezar ahora, pero tú ya estás preparado. Entonces empiezas a mezclar, a realizar cualquier tipo de mezcla falsa o control y colocarte ese 7 de picas en la posición que tú querías, en penúltima posición. No sé si me he explicado, pero de verdad, esto funciona muy bien si cumples con los timings correctos y las frases correctas. El peor no se da cuenta de que tú te has preparado su carta, porque es muy, muy rápido. Y cuando ya te llevas mucho tiempo en la magia, es muy fácil localizar cualquier carta. Imagínate que te dicen el 6 de diamante, por ejemplo, y dices, fíjate, tengo aquí una baraja, y es para que se va, tengo una baraja de... Poco la conoces, ¿no? ¿Tienes alguna carta preferida? La que sea, dímela, el 6 de diamantes. Vale, perfecto, sí, podemos utilizar el 6 de diamante, pero primero vamos a mezclarlo un poquito. Entonces, para respetar todavía el truco de magia no ha empezado, pero yo ya estoy 100% preparado con su carta controlada a penúltima posición. Así que, para esto puedes utilizar cualquier método. Yo simplemente te quiero contar algunas ideas para esta versión un poco más básica y de principiantes de Akkan. Pero ya te digo, hay infinidad de versiones, infinidad de técnicas, infinidad de formas de hacerlo, se puede hacer incluso con cartas pensadas, hay algunas técnicas de mentalismo para sacar esa información de forma más invisible, técnicas más avanzadas de cartomagia, picks, controles, o sea, hay mucha más cosa que se puede aprender más en profundidad, pero de momento, esto os bastaría, que el espectador coja una carta y la controles, o que la diga, la buscas y la controlas siempre a penúltima posición. Así que voy a hacer una carta fácil de seguir para el truco de magia, voy a hacer, por ejemplo, mira, el as de corazones y vamos a hacer como si el espectador hubiera cogido el as de corazones, que recordad, lo hemos controlado a penúltima posición, por ejemplo, este ha sido un control la penúltima con mezcla en mano. Así que tengo su carta escogida ahí en penúltima posición y ahora es muy sencillo hacer la técnica. Básicamente lo que va a ocurrir es lo siguiente, nosotros vamos a mostrar y vamos a hacer como que vamos a contar de abajo las cartas, pero claro, cuando nosotros contemos esta primera carta ya estará la carta del espectador ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que la carta no salga hasta que nosotros queramos? Para poder seguir lanzando cartas hasta que nosotros queramos sacar esas de corazones y entonces salga. Pues muy sencillo, se hace de la siguiente forma, estamos sujetando con el dedo pulgar y dedo índice en los ejes largos en la parte de arriba, de tal forma que el dedo medio anular y meñique pueden ir a continuación. De esta forma, como una pinza, sujetamos por los ejes largos, no los cortos, los largos, y hacia la parte de arriba. Estos dedos que sobresalen por aquí un poco se doblan y contactan con la última carta, de tal forma que puedan venir hacia detrás y sacarla hacia afuera. Así que lo que hacemos es esa carta la arrastramos para que haya un hueco, por aquí, por donde podamos sacar otras cartas. Esa es la técnica secreta que estamos realizando. De tal forma que como la carta escogida por el espectador, que en este caso se las de corazones están en penúltima posición, lo que hacemos es mostrar y cuando venimos hacia abajo echamos la carta y empezamos, o sea, perdón, primero echamos esta carta y luego con la carta del espectador echamos hacia abajo y empezamos a echar cartas hasta que tenga que aparecer su carta escogida. Así que cuando tenga que aparecer ya la cogemos y la mostramos. Es decir, imaginaos que está ahí en las de corazones, que es su carta escogida en penúltima posición y nos dice el número 8. Entonces nosotros hacia abajo para que no lo vea lo que haríamos sería 1, hacemos la técnica, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la 8 ya cojo su carta y aparecería en esa posición exacta. Fíjate que cuando yo hago esto está muy bien cubierto de todos los ángulos. La única posición en la que se puede ver es aquí, pero como eso está encima de la mesa es imposible que lo vea el espectador este donde esté. Así que los ángulos están muy bien cubiertos, simplemente contactas y tiras para abajo. Cuanto menos lo hagas más invisible será. Así que esa es la técnica de la Khan. ¿Y qué ocurre si el espectador quiere mezclar la baraja como os he dicho? Pues en este caso podéis utilizar algunas cosas más avanzadas como por ejemplo las cartas cortas con las esquinas recortadas que te permite localizar la carta en un instante incluso cuando el espectador mezcla. Puedes utilizar cartas burbuja también para que el espectador pueda mezclar y localizarla instantáneamente. Algún tipo de técnica de esta más avanzada. No vengo a explicarlas aquí porque este no es el objetivo de este vídeo pero así podéis investigarlas o aprenderlas por vuestra cuenta. Así que esta es la técnica de la Khan. Recordar, lo más importante no es la técnica en sí sino cómo lo englobéis hacer una buena presentación una buena historia. Las historias tienen un poder brutal más incluso que las técnicas y los trucos. La historia es lo más potente lo que hace que el espectador se involucre viva esa magia realmente la experimente se asombre y se le quede un recuerdo inolvidable. Así que rucazo practicarlo y espero que te haya gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya encantado te recomiendo muchísimo entrar al club de Magikardistry en magikardistry.com barra club porque dentro de muy poco voy a dar una clase gratuita y exclusiva solo para ese grupo sobre cómo montar tu propio show tanto para niños como para adultos porque hace poco fui a hacer un show benéfico en una asociación de niños con cáncer y fue una completa pasada. No solo porque la gente se sorprendió muchísimo sino porque además yo fui el que más disfrutó de todos. Fue una experiencia inolvidable más que haciendo magia estaba jugando con ellos jugando tanto con los niños como con los adultos que eran los que más enganchados estaban. Así que si quieres que te cuente todos los secretos desde cómo creé la idea del show escogí los trucos elaboré la presentación toda la rutina completa cómo me preparé y cómo lo hice todos los consejos para de verdad triunfar haciendo un show de magia entonces accede al club de Magikardistry porque lo contaré por ahí dentro de muy poco en magikardistry.com barra club así que dicho esto nos vemos la semana que viene con más y mejor chao chao chau